Hello, ¿cómo están? Aquí ya está anocheciendo, ya son como las 9 de la noche, creo. Y fui a tipo Home Depot de aquí hoy, hace rato, porque quiero poner aquí unas repisas que ya compré. Aquí están, color madera. Yo creo que voy a poner tres para poner todo lo que está ahí. Pues todos estos botecitos con azúcar, hierbas, pasta, chía, los ajos, entonces todo lo que voy a poner ahí acomodado. Compré una caja de estas y ayer también fui a tipo Home Depot al Bauhaus y me compré estas dos plantas que son teléfonos. En México se les conoce como teléfono o Julieta. Compré este que es como un helecho, que me gusta y aquí lo voy a dejar, este, con que se ha faltado más color, vida. Y también compré esta, que es un ficus lirata, creo que se llama. Y también compré estos, miren. Compré este que me gustó mucho. Este color es más como verde, como verde o calito, como el verde olivo diferente. Las otras son verdes más intensos. Y me gustó mucho. Y Romina quiso comprar esta, una palmita, no sé dónde la voy a poner. Aquí tengo esta peonia que está creciendo. Está bien bonita. Es la primera. Es la primera que nos da. Esta, la historia de esta peonia, esta. Hace dos años fuimos a Holanda, tipo aquí a la frontera con Holanda. Y afuera de un supermercado vendían raíces de peonias y de otras flores, ¿no? Entonces a mí me gustaban las peonias. Entonces cuando a mí me encantan, dije, ay, pues vamos a comprar. No sé dónde la voy a plantar, pero bueno, vamos a comprarla. Total que regresamos y nunca la planté. La dejé ahí, tipo abajo de esos arbustos, ahí en el sol, en la lluvia, porque pues los veranos pasados ya han hecho bastante calor. Pues siempre se quedó ahí la raíz esta y de hecho ya se veía seca, ya la íbamos a tirar la basura. Y en enero apenas de este año nos dimos cuenta que estaba creciendo empezó a echar como florecitas. Entonces la pusimos en tierra y así de enero para acá o febrero, no me acuerdo, creció y ya tiene una flor, cosita. Qué bueno que no la tiramos. Está súper bonita. Y bueno, ahorita lo que estoy haciendo les cuento. Y bueno, sigo sin teléfono. No, sigo sin cámara porque no sé qué rayos le pasa a la memory card o no sé qué es, que no he podido hacer videos. Por eso, pues no he hecho nada. Pero vean aquí, pondré esto. Hello, ¿cómo están? Oigan, estoy aquí en la cocina porque ya voy a poner las repisas aquí. Ya quedaron pintadas todas así como este color como grisáceo, como gris, como negro petróleo, no sé, se ve muy grisáceo, negro, no sé, me gustó mucho. Y qué más? También vean, quería enseñar que pinté también el marco de mi lámpara. Y me gustó como quedó. Cambió un chorro. Se ve mucho mejor. Así lo deberían de hacer, así lo deberían de vender porque se ve mil veces mejor. Pero bueno, ahorita voy a taladrar aquí. Estoy cargando el taladro y quiero, pues ya, colgar, poner las repisas para ya acomodar aquí y toda la cocina. ¡No! ¿Te pusimos la primera? Y ya pusimos porque yo le ayudo a poner la primera. Pero ya, yo le voy a hacer la segunda. Vean cómo quedó. Se ven padres. Me gustaron. Ahorita ya nada más voy a acomodar todo lo que está acá. Le puse estas plantitas ahí. Quería poner esa pero está muy alta y queda como que topando con el techo. Pues ya, yo creo que voy a dejar esa ahí. Y estas acá. Y vean, estas las estoy secando para que me queden ramos para otoño tipo decoración, pero en seco. Acá tengo otras. Y por acá tengo otras, vean. Estas ya están más secas. Pero me encantan cómo se ven. Se ven súper bonitos. Vean, ya como de un poco ahí. Todavía no decido bien cómo va a quedar, pero estos sí los voy a dejar aquí porque los uso mucho. Y ahí los tengo a la mano. Y acá dejé esta plantita que me gustó mucho. Allá la compramos. ¡Ay, Dios! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Ay, ya no se te poner ahí! ¿Qué? ¿Quién es? El paquete. ¿Para quién? Me acaba de llegar el paquete. Pedí estos zapatos que me encantaron en Estradivarius. Y me encanta porque el tacón está mini Entonces así no me canso tanto Y se ven bien bonitos Es como azul violeta No sé También pedí Esta blusita Ahorita no voy a ir a probar Que es como blusa Suéter blusa Y una camiseta blanca Y camisetas blanches A ver vamos a mi Vamos a mi cuarto porque estoy aquí en la cocina Y vean Ya no sé qué poner ahí arriba Pero ya luego con el tiempo veré Yo creo que ahorita por lo pronto se queda Y ya nada más acomodo bien ahí todo Muy bien Vean cómo se ve esta camiseta Está súper bonita, bien delgadita la tela Está muy cortita Pero me gustó Y tiene aquí la manguita así como Con holancita No es solán pero Tipo se ve así Bien bonito Y los zapatos Están muy bonitos Me gustaron, me gustaron Y bueno esta es una camiseta X Súper básica Blanca Como que en verano me gusta vestirme más Traer cosas así blancas También está ya ese Y pues está más flojita Vean qué bonita está Me gustó mucho El color es como cremita ¿Veis? Me encantaron las sombreras Se ven bien bonitas Se están usando ahorita cañones Tipo de los ochentas Y qué más La tela está súper suavecita Y está ideal ahorita Porque el clima aquí está Que llueve Y hace un poquito de fresco No hace frío Pero está ideal Para el clima de ahorita Bueno pues ya Ahora sí ya me voy Porque ya Siento que se me Da el retortijón De que tengo hambre Ya quiero ir a comer Y pues así quedó Ya son las ocho de la noche Y Estefano ahorita salió al súper A comer pizza Palomita Refrescos Y Etcétera Porque un amigo de Gonzalo Se va a quedar aquí Van a hacer pijamada Y pues bueno Queremos Consentirlos un poquito Mande amor No pero ahorita no Porque no hace calor Es que el otro día Hice Paletas de hielo De Pepino Pero le eché chamoy Te compré un chamoy En Monterrey O no sé si me lo trajeron No me acuerdo Pero están deliciosos Nada más que ahorita No hace calor Puedo comer Porque sabe Súper rica Súper rica Ay niña Niña A ver Mira No me estás haciendo calor Me voy a bajar Cuando va a bajar Vean Estefan me trajo flores Bien poquitas se ven aquí Pero son peonias Y parece como que ya está acabando la temporada No estoy segura Y acá me compro más Bueno aquí puse unas ahora Vean me gustó mucho Cómo se ve Siento que ahora la cocina está llena de cosas por todos lados A donde volteo Veo ya muchas cosas aquí Y las plantas Y plantas Y plantas Y plantas Pero me gusta El único problema El único problema es De que queramos salir de viaje ¿Qué voy a hacer Dejando todas las plantas? Voy a tener que juntar todas Y ponérselas a mi suegra En algún lugar O llevárselas a su casa Para que me las cuide Porque No sé qué voy a hacer Y vean 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 también la lámpara Antes era toda blanca Y se veía De hecho ni se veía Se perdía ahí con el techo Y ahora como que ya está agarró Pues se ve bonita Así dorada Duracita Bueno pues esperaría que llegue Estefan Para hacer la pizza Y comer Vean Les voy a dar un update Esta es la situación actual De Esta recámara Del pasillo No sé en qué estábamos pensando Y apenas vamos empezando Vean esto Por Dios Bueno esto ya quedó casi vacío Ahí está Coco Y vamos a traer la cama Y yo creo que ya mañana Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Los detalles de las paredes Porque tienen Tipo estos Soños Al arreglar esto Para poder pintar Que quede bien Bien hechecito Así está Así es esta situación Así está El departamento En este momento Ahorita lo que vamos a hacer Es pasar la cama Para allá Entonces tengo que quitar Todo lo que está aquí Para desarmarla Y poder llevárnosla Hola Buenos días Aquí ya estamos Otro día más Ahorita estoy aquí Reparando Bueno ¿Cómo se dirá? ¿Rezanando la pared? Reparando la pared Sí Estamos resonando Un bebé me dio un beso en el dedo En el dedo Oye En el dedo Porque vean Tipo antes había pegado Aquí había unas casitas de madera Que pegué con una cinta doble cara Pero estaba súper dura para quitar Y cuando las quité Se vino un pedazo de pintura ¿No? Entonces este Ahorita lo que estoy haciendo Es Como quedan hoyos Entonces los estoy rellenando Con este Que es como silicón ¡Ah! Vean Este es con silicón Entonces le pongo Le pongo en la espátula Y le Relleno los agujeritos Y también los hoyos Que hicimos con los Pues cuando haces hoyos Para Taladrar O para clavar Entonces Con esto los relleno Y ya que se seque Voy a lijar la pared Para que quede ya Toda lisita y parejita Para poder pintarla Y ahora sí que quede Todo parejo Limpio Entonces todos los hoyos Que hay Los voy a rezanar En este cuarto Y en el otro cuarto también Y vean Ya sacamos el Lozo que estaba aquí Y ya se lo llevo ahorita Estefan A un lugar especial Donde llevas Tipo basura Pero como muebles Electrónicos Y Distintas cosas grandes Que no nada más Echas aquí a la basura Así como en México Que todo Pues nomás Lo tiramos a la basura Y ya, ¿no? Aquí toda Está clasificada Y cierta basura Tienes que llevar A ciertos lugares O también puede pasar Un camión Por ella No O puedes hablar Un camión Y viene este camioncito Tienes como Cuatro chances De que vengan Un año Algo así Pero pues tienes Que hacer la cita Y tienes que organizarte Para que vengan Y recojan tu basura Pero como ya lo vimos Acá había estado aquí Pues ya Mejor Estefan Se lo llevó De una vez Y qué más Pues así va la habitación Hay un tiradero Enorme Por todos lados El cuarto de los niños Ya quedó más o menos Vean Se los enseño Tipo ayer ya estaba limpio Pero pues ya lo volvieron Hacer así Y ya está súper amplio Para que ellos jueguen Ahí súper bien Porque la verdad Es que este cuarto Ya les quedaba Muy chiquito Para ellos Bueno voy a hacer Mi cama rápido Y ahorita les enseño Mi plan De lo que tengo Y ahorita les enseño Lo que tengo planeado Hacer aquí En esta habitación Porque Me tengo que poner a trabajar Estefan se lastimó El brazo Fue a jugar fútbol Y acabo de regresar Hace rato Se lastimó el hombro Y no iba a llevar yo Y no iba a llevar yo al hospital Y vamos a llevar a los niños A la casa de mi suegra Pero como no me dejan entrar a mí Al hospital Tenía que quedarme afuera Pues no tenía caso Que fuera yo Entonces Fue mi suegro A llevar a Pasó por Estefan Y él lo va a llevar Bueno ya lo llevó Y a ver qué Yo creo que le van a poner A estabilizar el brazo No sé Algo para que no lo pueda mover A ver qué Al rato Pero por lo pronto Me voy a poner a hacer mi cama Bueno vean Esto Compré unas molduras Que voy a poner En este muro Que va a ser El del muro Donde está la cabecera El principal Cuando entras El que ves Entonces Voy a poner Estas molduras Que son de material Pues plástico Es unicel Pero Es muy duro O sea La diferencia es que El unicel Para que se haga esponjadito Si le ponen un gas Y este No tiene eso Por eso Es más resistente Está un poco más difícil De cortar Pero si se puede Y compré Esta moldura Que es la que va a ir En el muro Como a la altura De las Manijas De la puerta Y luego compré Otras Más delgaditas Y estos voy a hacer Cuadros En el muro Con estos Esta es una herramienta Especial Precisamente Para cortar Así en 45 grados O en distintos Sí O recto También En recto 45 grados Y viene con el Con esta cosa Que es para cortar Con un cuchillito Y Y por acá Está el Conso Para pegar Entonces Es lo único Que voy a utilizar Y Coco Mi ayudante ¿Verdad Coco? ¿Me vas a ayudar? Yo creo que no Bueno Ahora vamos a aplicar El pegamento En estas En las dos orillas Por toda la Moldura Está un poco Duro para sacar El pegamento Que es como Cemento Bueno Ya que pusimos Todo el pegamento Lo voy a pegar Justo en la línea Que está aquí O Actualmente Yo soy Un poco 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 ¿Por qué esta madre No se puede? No se puede No se puede No se puede No se puede Este Vean como se ven Los dientes Están como que Muy grandes Y se atoraba Cuando le hacía Cuando quería Cuando quería rebanar Cuando quería cortar Esto se atoraba Entonces Mejor me esperé De hecho Quería comprar Una cosa Que es como Un alambre Que se calienta Y cortas El unicel Súper rápido Pero no había Eso No tenían ahí Donde fuimos Entonces compré Esta chiquitita Vean Compré Esta Segueta Segueta Sí se llama Segueta Me sonó A nombre De un juego Creo que De computadora Pero bueno Y este Tiene los dientes Mini Entonces con este Lo puedes cortar Mucho más fácil Pero como quiera Sí está un poquito Complicado cortar Ahorita Les enseño Lo que estoy haciendo Bueno No se ve bien De hecho Vean Ahorita ya lo que hice Fue tomar las medidas Aquí en el muro Deje 15 centímetros Aquí Acá 35 15 1 metro Aquí dejé Como 18 centímetros Otro metro 15 35 Y 15 Y de arriba También 15 15 Y pues todo eso Entonces ahorita Me falta Me falta hacer Este cuadro Me falta marcar Aquí Acá Y esto Y ya para empezar A cortar Todo esto Es un chorro No sé A ver si A ver si acabo hoy Porque ya quiero Que este cuarto Quede listo Es un desastre Es un desastre En mi casa Y ya me lo limpié Y ya me lo limpié Pero sigue siendo Un desastre Así nos solemos Ayer con la cama Pegada Aquí Y pues bueno Tengo que confirmar Ayer estuve Piense Piense Que color Lo quería pintar Yo creo que lo voy a dejar Blanco Todos los muros Y estoy pensando En poner en este También Así los paneles En todos los muros De aquí Ok Si estoy pensando En poner en todos los muros Así Tipo Esos paneles Y pues ya Pero primero Quiero terminar con este Así que Me voy a apurar No hay mucho caso En mi cabello No saben el trabajo Que me costó Cortar esta cosa Está Cañón De difícil Bueno No está difícil Pero Bueno Si está difícil Es que se atoran Mucho esos dientes Al final Terminé con la primera Que había comprado Con esta Porque el otro Se acabó Súper rápido El pilito Entonces tenía que salir A comprar otra vez Y dije No ya Entonces voy a intentar Otra vez con este Y lo intenté Y pues Me duele el brazo Y me duele la muñeca Porque es de agarrar Y luego Agarrar esto bien Y puse la toalla Y con esta toalla Así Ponía mi rodilla Para que no se mueva O sea Ahí me acomodé Como pude Pero bueno Ya corté Todo Entonces ya nada más Todo me queda Pegar todo Con el resistor Y ya Después de eso Nada más La pinto Y ya puedo mover La cama Ya nada más Lo que queda aquí Como que los cortes feos Con una lija Ya acabé de pintar De hacer todo Vean Tengo toda la cara Los brazos Las manos Con pintura Pero ya acabé Súper cansada Está cansadísimo Hacer esto Se ven Tres palitos Pero me cansé En hacerlos Y me gustó Cómo se ven No sé si enseñarles Ahorita O ya Cuando haya terminado Chau chau Sigue habiendo Un tiradero Entonces como que Ni se aprecia bien La verdad No pues ya Casi se queda Pero ya Me voy a poner Terminar de limpiar Todo esto Tratar de seguir Limpiando 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 Y ya Mañana tengo que Mañana quiero pintar Ahora el cuarto De los niños Entonces va a ser Una semana De pura talacha De estar en la casa Haciendo arreglos Y Estoy súper cansada Muerta Muerta Se me toco una cerecita Me la merezco Por cierto Gonzalo ya entró a clases Como Días normales Todos los días Va a estar yendo De 8 a 11 Y medio Y pues sí De aquí a Todo junio Va a estar yendo A la escuela Y pues listo Así que me tengo que apurar Porque así Tengo que ir a dormir Tengo que Sacar la rumina Ahorita del baño Que coman Que cenen Y ya Que suave La cara Bueno Tengo que ir a dormir 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 Gracias.